Sí, buena tarde a todos los de la comunicación de San Francisco de Macorís. Señores, da vergüenza, señores, tenemos 12 días, 14 días que no nos vienen a recoger la basura. Por favor, Movi Soluciones, nuestros queridos síndicos, Siquio, señores, yo estoy en creer de que lo mandan y no vienen a recoger la basura, porque tuve informaciones como Frente Comunitario San Pedro, de que ellos estaban diciendo que no le dan dinero, porque no sé qué, ellos dicen eso, pero si ellos empezaron a trabajar en el ayuntamiento, en Movi Soluciones, tienen que coger lo que le están dando y hasta darnos el servicio, porque es un servicio para todos, señores, y es lamentablemente, si ustedes suben para acá arriba, medios de comunicación, prensa, y lamentablemente esto está lleno de basura, no sé por qué no hacen eso, porque nosotros votamos, el PRM también ganó aquí, señores, y quiero decirles que las elecciones vienen, tráenle la basura, que mañana, si no votan por ustedes, les pasan factura, trate de darnos ese servicio, que es un servicio gratuito todavía, y nosotros nos lo merecemos como comunidad. Gracias y pasen buenas tardes. Estuvo con ustedes Oscar de Caramán.